¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... No, no. Soy Caperucita. ¡No! Ah, eres tú, Lobo Feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdón, abuelita. Es que yo no tengo Smartphone. Y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, Lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras, despertemos el talento literario que duerme en ti. Caperucita. Caperucita. No, Lobo, donde la estrella es mi abuelita. No, Lobo, que duerme en ti. No, Lobo, donde la estrella es mi abuelita. Pero no lo contigo. Es que yo no tengo que ver. lo más importante antes de cualquier escrito son las personas Oscar Uribe muy buenas noches bienvenidos a su programa Soñadores de Letras yo soy Héctor Javier Oñate Soñador H estamos transmitiendo a través de la señal de Promo Estéreo donde la estrella eres tú estamos ubicados en la calle Tehuantepec número 35 en la colonia Roma en la Ciudad de México nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter búsquenos como Promo Estéreo si gustan bajar la app esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes en la producción tenemos a Chelly a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa por supuesto muchísimas gracias a nuestros patrocinadores de Sorus Sistema de Administración Empresarial el día de hoy hablaremos un poco del gran escritor sociolingüista mexicano Oscar Uribe Villegas para ello estaremos en contacto con dos excelentes amigos que fueron sus discípulos licenciado Armando Castillo y el licenciado Carlos Flores en la música estamos escuchando la obertura de Romey Julieta de Piotr Ilyich Tchaikovsky gran músico y compositor ruso él nació un 7 de mayo de 1840 aunque su música corresponde al romanticismo en Rusia ya se estaba gestando el movimiento nacionalista por lo que su música fue muy muy criticada sin embargo obtuvo grandes grandes éxitos en las efemérides un 2 de mayo de 1772 nace George Frederick Philip Freyher Hardenberg mejor conocido como Novalis un poeta romántico alemán su obra más conocida es Hidnos a la noche 3 de mayo de 1469 nace Nicolo Di Bernardo de Machiavelli Nicolás Machiavelli un gran historiador político y teórico italiano su obra más conocida por supuesto el príncipe 4 de mayo de 1940 nace Robin Cook médico y escritor estadounidense su obra más conocida coma un 5 de mayo de 1818 nace Karl Marx intelectual sociólogo y escritor alemán sus obras más conocidas El Capital también 5 de mayo pero de 1846 nace Heinrich Sienkiewicz escritor polaco perdonado con el premio Nobel de literatura en 1905 su obra más conocida es Kuobadis 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud médico y ensayista austriaco sobra más conocida La Interpretación de los Sueños 6 de mayo de 1868 nace Gaston Lebu novelista francés sobra más conocida El Fantasma de la Ópera 6 de mayo de 1904 nace Harry Markson escritor sueco galardonado con el premio Nobel de literatura en 1974 sobra más conocida Aniara donde habla de la carrera armamentista Amigos estamos en comunicación con el licenciado Armando Castillo y el licenciado Carlos Carlos Flores ellos fueron muy amigos compañeros y discípulos del maestro Oscar Uribe muy buenas noches Carlos y Armando ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Buenas noches Armando Bien pues yo como buen ignorante desconozco la obra del maestro Oscar Uribe me gustaría que en este programa nos ayudaran a conocerlo y y a motivar a la gente a conocer su obra entonces primero yo preguntaría ¿Quién fue Oscar Uribe? Oscar Uribe Oscar Uribe nació en en el Estado de México en la Ciudad Capital el 6 de noviembre de 1928 y murió el 10 de marzo del 2017 nosotros lo conocimos a través de un amigo en común que se llamaba Manuel Mazaraujo un maestro de bachilleres que siempre apoyó a la juventud mexicana a través de las instituciones liberales fue como nosotros conocimos a Oscar Uribe que poco a poco nos fue enseñando que era un maestro universitario de tiempo completo que estaba integrado que estaba entregado en cuerpo y alma a la investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que cuya obra básicamente se centró en temas de sociología pero era lingüista antropólogo politólogo y un humanista en el más amplio sentido de la palabra y como como escritor que que tantos libros tiene como como para comenzar a conocerlo alguien que lo desconocía totalmente que tú que me sugerirías con que empezar a conocer a este escritor a este maestro mira él tiene un librito que se llama ensayos marginales básicamente este libro es un conjunto de ensayos de temas humanísticos si bien analizados desde el punto de vista filosófico su manera de escribir y de conceptualizar la realidad era amena digerible y sobre todo con la intención de de que las personas lo entendieran y vieran en la cultura y el conocimiento algo que podía servir para la formación del prójimo yo empezaría con ensayos marginales posteriormente la obra de Óscar Uribe podríamos decirla que se fue desarrollando a través si bien había obra dura como una cuestión lingüística o una cuestión sociológica en donde él trataba temas de manera rigurosa la intención de él era que lo leyeran que lo entendieran pero sobre todo que lo conocieran a través de un conjunto de ensayos la mayoría de sus últimas obras eran ensayos que analizaban la vida cotidiana de lo de lo mexicano de los mexicanos y básicamente todo su conocimiento su cultura y su inteligencia siempre estuvo al servicio del ser humano y de sus y de sus congéneres este punto sí me parece bien importante el que tu vida tu obra sirva para algo o le sirva a alguien más ¿no? me decías que también que Oscar Uribe fue investigador de la UNAM ¿no? sí cuéntanos más de de esa parte de de su labor como investigador era un investigador digámoslo así pocos sui generis en el sentido de que básicamente si bien es cierto hacía labor e investigación sociológica nunca se casó de manera sectaria con las diferentes ramas de la sociología como Durkheim Pareto Kohn etc los leía los interpretaba les les escribía pero era un maestro y un investigador que básicamente hacía obra propia a través de obra ajena lo cual es muy difícil realizar pero que él lo hizo lo hizo bien y digamos muy bien la intención de él era realizar una obra sociológica que comprendiera todo el espectro de lo humano más allá de México y que sobre todo permitiera hacer énfasis en las cuestiones éticas como una práctica cotidiana de la convivencia humana para él lo más importante es que el conocimiento tuviera una razón práctica para que el ser humano tuviera una convivencia sana respetuosa tolerante y feliz en el ámbito de lo cotidiano podríamos decir entonces que que sus libros van dirigidos a cualquier persona o me refiero a esto que voy a hacer un paréntesis bastante bastante grande porque muchos lectores lectores como yo Harry Potter está padrísimo mira este mi libro favorito es Colmillo Blanco Jack London las grandes aventuras y me hace viajar me hace volar pero en ocasiones estas lecturas pueden no ser muy diferentes de de ir al cine y disfrutar y pasar nuestro tiempo hay otras lecturas como estas que nos estás diciendo de Oscar Uribe que además de hacernos viajar y volar y tener otras 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 dimensiones nos llenan de conocimiento y nos obligan a actuar en otro en otro en otros aspectos de nuestra vida posiblemente hasta nos obligan a cambiar nuestra vida y este es un nivel de lectura que no cualquiera se atreve a hacerla entonces podríamos decir que los libros de Oscar Uribe están dirigidos para hacernos conscientes de nuestra vida y cambiarla mira yo creo que hay dos públicos destinatarios de la de la obra de Oscar Uribe el primero los la parte dura de sus investigaciones como la sociolingüística la lingüística la sociología yo creo que ese tipo de temas y de libros están muy sus están muy suscritos a a profesionales especializados en esa rama sin embargo la gran mayoría de la obra de Oscar Uribe está destinada para el ciudadano común una de las cualidades de Oscar Uribe es que hacía de los temas difíciles una explicación fácil para que el común de la gente lo leyera reflexionara y tomara postura esa es la mayor como lector de Oscar Uribe yo creo que ese es uno de sus mayores atributos hacer fácil lo difícil sobre todo para que la gente lo leyera y lo comprendiera en la medida del esfuerzo que hiciera el lector en donde podríamos conseguir estos libros porque yo sé que hay muchísima literatura muy valiosa pero en primer lugar como te decía desconozco al maestro Oscar Uribe entonces si yo vi un libro de él no me interesaría mucho como bueno primero donde los podemos conseguir como como puedo leer al maestro Oscar Uribe mira donde conseguir los libros de Oscar Uribe esa es la pregunta de los 64.000 él publicaba sus libros editaba sus libros él los escribía los redactaba los editaba los regalaba jamás no hay un mercado abierto para la obra de Oscar Uribe si el tiraje de la obra de Oscar Uribe era de 100 ejemplares mismos que él humilde y modestamente obsequiaba a todos sus amigos fue como muchos de nosotros nos fuimos haciendo de la obra de Oscar Uribe a través de regalos desinteresados amenos y fraternales que él nos hizo yo creo que básicamente uno si quiere conocer a Oscar Uribe tendrá que ir a las librerías de viejo y hurgar en los libreros para ir encontrando la obra de Oscar Uribe porque inclusive un servidor no tiene todos los libros de Oscar Uribe y tampoco la universidad misma tiene la obra completa de Oscar Uribe debido a que era una persona que no buscaba el lucro sino básicamente la difusión de la cultura y del conocimiento y fue la manera en que él la hacía llegar a los amigos a los cuetaneos y a los colegas a través de regalar su obra y sus libros a los más cercanos ¿Habría alguna forma de de recuperar su obra y no sé a lo mejor alguna asociación cultural que pueda interesarse en reeditar sus obras y darlas a conocer ¿Crees que eso sea posible? Yo creo en un homenaje póstumo que el Instituto de Investigaciones Sociales debería de ser una recopilación de la de lo mejor de la obra de Oscar Uribe Villegas yo creo que la universidad misma no no valoró ni ni la obra ni la vida universitaria de Oscar Uribe a quien a quien le dio la universidad más de 60 años de una ejecutoria honesta congruente e íntegra yo propondría que fuera el Instituto de Investigaciones Sociales donde él laboró que fuera el recopilador de lo mejor de la obra de Oscar Uribe Villegas un servidor como heredero de los derechos de autor de Oscar Uribe Villegas en su momento trataré de reunir lo mejor de su obra pero no hay mejor que una institución como la UNAM sea la que propicie la recuperación y la difusión de tan importante obra universitaria ok y ustedes conocen alguna manera de hacer llegar esta propuesta y obviamente se va a requerir algún recurso económico pero pero como como podríamos hacer oficial esta propuesta para para recuperar la obra de Oscar Uribe yo recuerdo este gran gran poeta español que me gusta muchísimo Gustavo Adolfo Becker que al morir sus amigos dijeron pues vamos a publicar su obra para que pues a ver si su viuda y su huérfano tienen algo para comer y si no fuera por eso no conoceríamos al gran poeta español Gustavo Adolfo Becker hoy en día hoy en día que pocos o casi nadie conoce a Oscar Uribe ¿crees que podíamos hacer algo parecido para que la gente pueda conocer a este gran escritor mexicano? yo creo que básicamente primero los que lo conocimos y lo tratamos que estamos conscientes del valor de su obra del valor de la persona que lo escribió y sobre todo el legado cultural que hay en toda esa obra sería un primer un primer filtro para recuperar lo valioso que realizó en la cultura Oscar Uribe Villegas ok pues yo de entrada me pongo a tus órdenes para apoyar en lo que se pueda bueno como punto número uno conocer su obra como punto número dos ver de qué manera puedo apoyar para que esto salga a la luz y más gente pueda conocerlo Carlos tú tienes algún algún comentario sobre la obra de Oscar Uribe que bueno escuchar la introducción que nos dio Armando sobre el maestro Oscar Uribe porque Armando fue hasta el último de sus días pues muy cercano al maestro Oscar Uribe y le profesó pues mucho cariño mucho respeto él en lo particular como todos los que lo conocimos pero con mayor cercanía él fue quien estuvo cerca del maestro Uribe yo quisiera abundar sobre lo que indica Armando con relación a lo que es la sociolingüística ese es el tema fundamental del maestro Uribe el maestro Uribe es un investigador es un investigador es un profesor universitario que se dedica particularmente el estudio del uso del lenguaje en la sociedad a eso se refiere la sociolingüística él parte del parámetro de que el lenguaje es una creación humana y en tantos seres humanos la sociedad utiliza ese lenguaje con ciertas finalidades en mayor o menor medida para beneficio de la propia sociedad sin embargo esto esta esta pequeña descripción es probablemente demasiado académica yo quisiera yo como bien nos invitas a mencionarte algunas de las obras del maestro Uribe hay un pequeño repositorio en la página de Human Index es una página que concentra libros por parte de la Universidad Nacional o por lo menos los títulos de esos libros y por ejemplo al lado de sus investigaciones doctrinales el maestro tiene varios libros bastante simpáticos mira hay uno que se llama Agaf sé prudente en la convivencia el maestro escribió muchísimos libros este es un texto del 2009 hay otro muy bueno que se llama Coinonioglossia así se llama tenía estos términos un tanto cuanto rebuscados pero que era importante para él a través de sus narrativas de estos relatos irnos imbuyendo acerca de la necesidad de un cambio de un cambio de la sociedad de un cambio de paradigma hay otros por ejemplo Independencia Nacionales al sur del Bravo el maestro era un fuerte militante a favor de las de las clases populares y yo recuerdo perfectamente que él estaba bastante imbuido de la necesidad de defender a los indígenas y de estar con ellos de hecho él empieza su carrera en el Instituto de Sociales fijándose precisamente y juntándose con sociólogos especialistas en el fenómeno agrario como Lucio Mendieta y Núñez por ejemplo entonces pues el maestro Uribe va a tener esa tónica a lo largo de su carrera para dejar ver de que el lenguaje se utiliza pues también por los poderosos y hay una clase a la cual se le está afectando o se le afecta en términos del maestro Uribe hay uno muy simpático que aquí está relatado que se llama Los Cofrades de Serapión este este es del maestro Uribe escrito en el 2008 Libertad Solidarista Identificadora de México también de 2007 entonces en este vínculo de Human Index tienes por lo menos 15 o casi 20 libros no lo sé de lo más reciente de la obra del maestro Uribe que insisto como lo afirmó Armando el maestro era muy especial en la redacción de sus textos era su propio editor era quien cuidaba su libro y era quien lo difundía y lo regalaba finalmente por eso yo creo que en algunos lugares como el Instituto de Investigaciones Sociales se pueden hacer y por supuesto que habría que hacer más popular su obra desgraciadamente no tiene nada que ver con con relatos más comerciales el maestro Uribe no de ninguna manera no pero sí tiene mucho que ver con los términos de justicia de justicia social de conducta ética de valores entonces el maestro Uribe en ese sentido sí es sí es una referente cultural importante ahora bien dentro de como bien dijo Armando la universidad le debe su homenaje por lo menos porque la universidad literalmente se olvidó de él al maestro Uribe tú veías que estaba en su currículo generalmente estaba solo salvo sus alumnos que llegaban a visitarlo era poco afecto a a socializar pero finalmente sí lograba imbuir ciertas ideas muy importantes déjame decirle también ya para contar mi participación el maestro Uribe también es muy importante porque en términos de sociología empieza a emplear allá por la década de los 60 el uso de herramientas estadísticas en los en los ambientes de investigación sociológica esto que ahorita ya es casi casi pan con este ya es algo algo muy común de que se haya utilizado y popularizado la herramienta estadística el maestro Uribe es uno de los pioneros que incorpora el uso de herramientas estadísticas a los estudios de sociología son muy importantes eso es lo que por lo pronto yo tengo que decir qué interesante esta parte de perdón que me haya enfocado en lo último de la estadística pues yo como como ingeniero que me dedico a sistemas pocas veces las humanidades tocan esta parte matemática y pocas ocasiones lo saben interpretar además la estadística dependiendo cómo cómo plantees una gráfica puedes enfatizar más un punto u otro ¿no? interesante esta parte de estadística que hoy muchas encuestas y muchas en cuestión muchos partidos políticos las utilizan para llevar agua a su molino ¿no? y ¿cómo podríamos hacer énfasis en la importancia del trabajo del maestro Oscar Uribe? trataré de hacer la pregunta de otra manera trataré no cantiflear ¿cómo le diría a una persona que no conoce al maestro Oscar Uribe? ¿cómo motivar a esa persona para que lea los escritos del maestro Oscar Uribe? Mira en alguna ocasión saliendo de una reunión de jóvenes encabezada por Manuel Mazarauco nos dijo nos dijo a los que estábamos reunidos los invito a conocer a Oscar Uribe Villegas lo más cercano a un genio en lo personal yo nunca había conocido un genio por lo cual fue lo lo que me motivó a acompañar a Oscar Uribe Villegas y a mis cuentanios a conocerlo en el Sambors que está en la avenida Juárez me bastaron diez minutos para confirmar el decir de Manuel Mazarauco y la mera verdad es que si estábamos frente a un genio en el sentido de que era un maestro que no tenía ínfulas de soberbia académica sino al contrario siempre fue respetuoso de la juventud de su forma de ser y su forma de pensar una de las cosas que debemos de reivindicar de la persona de Oscar Uribe que para los jóvenes que crecimos a su lado era sobre todo un símbolo un símbolo que significaba congruencia libertad integridad y amor al conocimiento tú nos dices cómo podemos invitar a las personas a conocer a Oscar Uribe y su obra yo les diría quieres conocer la obra de un genio de un genio que entiende y se pone en tus zapatos de ciudadano común y corriente leerlo esa es la primera motivación una persona que estaba en un nivel máximo de conocimiento pero que siempre escribió en beneficio y al servicio del prójimo para él uno de sus temas más recurrentes era el aspecto ético el aspecto ético traducido en la convivencia entre los seres humanos para él no había cosa más importante que eso la convivencia sana respetuosa entre el prójimo entre los grupos hegemónicos entre los grupos minoritarios etcétera él estaba convencido de que si había manera de convivir en la diferencia y por eso uno de sus temas más socorridos fue el aspecto ético y filosófico de la relación con el otro yo le diría a aquellos aquellas personas que no conocen a Oscar Uribe le descubre lo que decía Eugenio con respecto a lo que los ciudadanos sentimos y pensamos diariamente excelente por favor Carlos podrías repetirnos la dirección en donde podemos encontrar los textos del maestro Oscar Uribe y como no fíjate que están en www.humanindex.unam.mx ahí pueden encontrar pulsando el nombre del maestro Oscar Uribe Villegas se llamaba Rafael Oscar Uribe Villegas pues por lo menos una muestra de sus últimos libros los títulos de esos textos ok ok y ya con esos títulos podemos ir a buscarlos en algún otro lado o si podemos encontrar ahí textos en humanindex y concretamente en el instituto de investigaciones sociales que es donde el trabajo ahí deben de tener la mayor parte parte de sus textos oficiales muy bien y y por último si podríamos llegar a publicar sus obras yo creo que sí yo creo que no habría ningún impedimento para hacerlo en primera porque es lo importante conocer la obra de Oscar Uribe producto de una vida dedicada a la academia y a la reflexión filosófico humanista y dos yo creo que no habría ningún impedimento para para publicarla difundirla y darla a conocer muy bien pues mis queridos amigos de verdad este muchísimas gracias por su participación yo no quisiera que que esto se quedara solamente en una en una pequeña sesión para para tratar de dar a conocer al maestro Oscar Uribe sino que fuera el inicio de un trabajo donde en verdad podamos podamos dar a conocer la obra de Oscar Uribe de verdad muchísimas muchísimas gracias por 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 estar en el programa si me gustaría que nos viéramos más adelante porque creo que hay muchísimos otros temas de los que podemos podemos platicar tanto en el programa como sentarnos a tomar un café y creo que yo tengo muchísimo muchísimo que aprender de ustedes de verdad les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y pues bueno yo me considero un ignorante en cuestiones literarias pero tuve la suerte de tener este programa y no tengo otra opción más que ponerlo al servicio de la gente que realmente sabe de verdad muchísimas muchísimas gracias no nos queda más que restar y restar y decir que agradecemos que nos abras tus micrófonos para reivindicar no únicamente a un amigo sino a un maestro que necesita ser conocido y cuya obra tiene que ser difundida para el bien de México pues muchas gracias este estimado Héctor por la invitación gracias a ustedes y muy buenas noches gracias 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 por escucharnos nos esperamos la próxima semana para cerrar el programa dejaremos algunas canciones con la voz de Plácido Domingo quien fuera uno de los cantantes favoritos del maestro Oscar de Recuerden amigos que el universo siempre conspira a favor de los soñadores nunca reprime la zona interna y dejen que destruya los libros el mundo necesita lectores críticos por favor enamórense de la literatura y sean soñadores tele de la ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes? Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. ¡Malagueña salerosa! Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. ¡Malagueña salerosa! ¡Gracias! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! La donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero, sempre un amabile, legge ad roviso, impianto in riso e menzognero. La donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero, a di pensiero, a di pensiero. La donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero, felice a pieno, y su quel seno, non vivo amore. La donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero, felice a pieno, felice a pieno. La donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero, felice a pieno. La donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero, la donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero. la donna es mobile, cual fiuma la vengo, mutua d'accento e di pensiero. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar, pecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, pirra ensangrentada En tardes de dos Mujer que conserva el embrujo de los apas moros Te sueño rebelde y gitana cubierta de flores Y beso tu boca adecrada, tu voz avanzada Que me habla de amores Granada, manola, cantada Tengo obras preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marco a la virgen novena Granada, tu tierra está llena De lindas mujeres de sangre y de sol De rosas de suave fragancia Que le dieran marco a la virgen novena Que le dieran marco a la virgen novena Granada, tu tierra está llena De lindas mujeres de sangre y de sol Despertemos del sueño de hoy Nos escuchamos la próxima semana Y gracias a todos por ser Soñadores de Letras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!